¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Olvide y en este episodio por fin vamos a comenzar con la parte práctica de cómo utilizar Serum para hacer diferentes clases de sonido. Vamos a ver diferentes sonidos como kicks, claps, snares, hats, bajos, growls, leads, blocks, pads, atmósferas y efectos de sonido. Vamos a ver bastantes, bastantes cosas. Si tú ya viste el curso de diseño de sonido, que está por aquí arriba a la derecha, lo cual es un requisito si ya llegaste hasta este punto, seguramente ya habrás experimentado y comenzado a hacer algunas de estas cosas. Entonces te recomiendo mucho que lo veas porque ahí es donde explico qué características debe tener cada uno de esos sonidos para que se considere dentro de cierta categoría. Aquí me voy a ir simplemente directo a algunas de las funciones que ustedes pueden utilizar de Serum para crear ese tipo de sonido, pero las características de los sonidos ya debes de conocerlas. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí ya lo tenía inicializado y en este episodio vamos a hacer algunos kicks. Muy bien, aquí para el kick voy a cambiar aquí la forma de onda. Vamos a irnos al análogo. Estoy utilizando el análogo y no la onda senoidal pura porque tiene un poquito más de armónicos en la parte de arriba. Voy a bajarlo unas dos octavas. Ok, ahí pueden escucharlo. Le voy a dar un ligero ataque ok, para quitar ese click que había al principio. Ese click que aparece ahí. Un poquito más. Tampoco se lo quiero quitar del todo porque ese click nos ayuda a que destaque al inicio. Ahora voy a utilizar los LFO como si fueran envolventes. Esto es algo muy, muy típico cuando estamos creando sonidos con Serum, porque pues bueno, tenemos, si recuerdan, ocho LFO y cada LFO lo puedo utilizar como si fuera un envolvente. Entonces voy a utilizar el LFO y lo voy a anclar al volumen. Vamos a hacer algo como esto. Ok, vamos a mover aquí. Y aquí lo interesante es que pues yo puedo seleccionar puntos adicionales y dar un movimiento más personalizado que si lo intentara hacer únicamente con el envolvente estoy atendido únicamente a estos controles. En cambio aquí puedo poner los que yo quiera. Si quieren cambiar la duración pueden moverlo aquí para que sea más lento o más rápido. Voy a dejarlo, yo creo que ahí, en un cuarto. Ahí está. Muy bien, voy a subir un poquito más. Y voy a dejar el sustain aquí también hasta abajo. Solamente voy a alargar más el decay y el release. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es tomar otro LFO y este lo vamos a anclar al course pitch. Vamos a ponerlo también en modo envolvente. Ahí está. Voy a insertar algunos puntos de control extra y voy a empezar a dibujar algo así como esto, como una caída. Más o menos de esta manera. También vamos a ir aquí a la matrix. Voy a cambiar el modo para que sea únicamente hacia un lado. Aquí pueden cambiar si quieren la cantidad de recorrido que está haciendo el pitch. Ahí más o menos. Yo creo que voy a hacer un decay un poquito más corto. Por ejemplo ahí, ahora voy a activar aquí una capa de noise. Y esto me va a ayudar para darle un poco más de textura en las frecuencias medias y altas. Voy a bajarle un poco el volumen. Pueden probar con diferentes noise. Por ejemplo, está el analog, attacks kicks, attacks misceláneo. Aquí hay algunos que son externos, que yo los conseguí aparte. Pero ustedes traen estos tres, estos tres también. Vamos a utilizar los de attacks kick. Voy a escucharlos nada más, estos así. Por separado, vamos a ponerlo para que lo dispare una sola vez. Este me gusta. Ahí está, le podemos cambiar ligeramente el pitch. Yo creo que puede funcionar. Muy bien, ustedes tienen que ponerlo como ustedes necesiten. Luego pueden poner aquí un filtro. Vamos a poner el filtro paso alto. Porque lo que necesitamos es aumentar un poquito la resonancia, el drive o el fat. Para poder aumentar aquí unas frecuencias graves. Por ejemplo, algo más o menos así. Ahora vamos a ir a la parte de los efectos. Y aquí vamos a utilizar principalmente distorsión, ecualización y compresión. Vamos a ir primero por la distorsión. Aquí pues bueno, voy a exagerar. Eso ya sería un kick bastante fuerte. A lo mejor hasta podría ser como tipo hardstyle. Vamos a ponerle menos distorsión. Por ahí me gusta. Vamos a tener también ahora un poco de ecualización. Lo voy a poner por aquí arriba. Vamos a ponerle en pico. Vamos a cambiar el valor del Q. Por ejemplo, ahí me gusta ese. Voy a seleccionar otro pico de por aquí. Vamos a tratar de darle algo de frecuencias altas. Ahí más o menos me gusta. Y por último, algo de compresión. Pueden hacer una compresión bastante, bastante fuerte. Vamos a ponerlo más. Más o menos ahí. Incluso si quieren pueden hacerlo multibanda. Para tener todavía más control de las frecuencias. Pero bueno, yo lo voy a dejar como estaba. Ahí me gustó. Solo que le voy a poner menos gain. Ok, y con esto ya podría ser nuestro kick número uno. Vamos a escucharlo en diferentes notas. Y puede haber algunas notas en las que suene mejor que otros. Tienen que buscar cuál nota es esa. Por ejemplo, aquí me gusta creo como suena en fa. O fa sostenido. Alrededor de estas notas me gusta como suena. Muy bien, y este es nuestro primer kick. Ahora vamos a hacer un kick 808. Que es algo también bastante común. De nueva cuenta voy a utilizar el analog. Vamos a bajarle dos octavas. Vamos a darle ese toquecito de ataque. Vamos a bajarle un poquito el sustain. Algo de release. Más o menos así. Vamos a anclarlo de nueva cuenta a la parte del course pitch. Vamos a ponerle para que sea únicamente en un sentido y modo envolvente. Y otra vez hacemos algo como esto. La diferencia con los 808 es que esta caída es mucho más larga. Algo más o menos así. Voy a subir el volumen. Y voy a bajarle aquí el sustain. Dependiendo de que tan larga quieran ustedes que sea la caída o incluso el release. Aquí voy a ponerle el monofónico. Para que no se estén amontonando. Y este pues bueno ya dependerá si ustedes quieren hacer el portamento. Muy bien. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito de distorsión. Este como se podrán dar cuenta es algo más puro. Si quieren de repente dar un poquito más de clic al inicio pueden insertar un punto adicional. Algo más o menos como eso. Voy a bajar un poco más el release. Muy bien. Ahora sí voy a ir a la parte de los efectos. Vamos a ponerle algo de distorsión. Voy a poner otro tipo de distorsión. Vamos a probar por ejemplo con el soft clip. Vamos a hacer un poquito más duro. Podríamos tratar de automatizar ese movimiento de la distorsión para que solamente haya algo de eso al principio. Podríamos probar con este mismo LFO. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Y que la distorsión vaya hacia arriba. Algo más o menos así. Ahí está. Algo que no está como que demasiado exagerado. Y luego podemos utilizar también si quieren la misma compresión para distorsionarlo. Voy a poner un threshold bastante abajo. Vamos a probar con un poquito de multibanda. Vamos a dejar que pasen las frecuencias altas y medias. Ahí podemos dejarle ese pequeño brillito que está en las frecuencias altas únicamente para que tenga como que más presencia. Si se lo quieren quitar, pues bueno, solamente tenemos que activar el ecualizador después. No podemos poner un filtro de esta manera. Y listo, con eso ya tenemos nuestro 808. Para terminar vamos a hacer un tercer kick. Este vamos a tratar de hacerlo un poco más suavecito, que suene tal vez como acústico. Vamos a inicializar de nueva cuenta. Otra vez tomamos una onda senoidal. Vamos a sacarlo un poquito más de armónicos, algo así. Y volvemos a repetir la misma receta. Es decir, vamos a controlar el pitch como si fuera un envolvente. Algo más o menos así. En la matrix le vamos a poner que sea unipolar. Ok, vamos a bajar el sustain. Una cosita de nada de release. Ok, el decay también tiene que estar bastante corto. Ok, vamos a darle un toquecito de ataque. Ok, ahí está. Para que no se escuche ese click. Voy a subirle el volumen. Vamos a buscar un noise que sea adecuado para esto. Y luego vamos a tratar también de ponerle algo así como un poco de reverberación. Ok, aquí me gustó este noise. Está en la carpeta de inarmónicos, el número 3. Ahí está, le voy a bajar un poquito nada más el pitch. Vamos a ponerle un filtro. Voy a dejarle el filtro paso bajo. Ok, quiero que haga ese movimiento. Voy a controlarlo con el LFO. Ahí está. Y ahora vamos a ir otra vez a la sección de efectos con un poquito de distorsión. Ok, así me gusta que no esté tan excesivo. Y vamos a ponerle también algo de compresión y de reverberación. Voy a encender aquí la reverb. Y de hecho, pues bueno, ya que estamos hablando de reverberación. Puede servirles, si quieren, como un kick de tecno. Vamos a cambiarlos de orden para que se distorsione con todo y la reverberación. Ahí está. Vamos a cortarle, si quieren, un poquito aquí también en la reverberación con los filtros. Ahí está. Y vamos a ponerle también una compresión algo fuerte. Ok, creo que con estos valores de reverberación puede funcionar bastante bien. Y lo que vamos a hacer también es regresarnos a la parte de oscilador. Y aquí esto está normalmente randomized. Vamos a dejarlo hasta abajo para que la fase siempre sea la misma y sea consistente. Esto es por la reverberación. Para que la reverberación, conforme vaya sumándose, no suene rara. Listo, ahí lo tienen. En este video hemos aprendido a hacer algunos kicks utilizando serum. Y pues bueno, ya nada más lo tienen que guardar o lo pueden exportar a WAV y lo pueden utilizar como un sample. Así ya no están gastando potencia de procesamiento con serum, sino que ya tienen el sample directamente para usarlo en cualquiera de los dock que ustedes utilicen. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque en el siguiente video vamos a ver cómo hacer claps y cómo hacer snares para que ustedes puedan utilizarlo en cualquiera de sus producciones. Activa la campana de notificaciones porque si no lo activas es como si no estuvieras suscrito. Y no olvides visitar mi página oficial, allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso será todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!